Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. El combo es difícil de superar. Salarios por el piso, algunos en el subsuelo, y precios por las nubes. La actividad de cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la producción de leche retrocedió el 18%. La producción de leche, quiere decir que se está consumiendo mucho menos leche. Leche, que es lo fundamental. En el alimento de los niños, de las niñeces. Bueno, ¿qué pasa con el rubro frutas y verduras? Que antes era el refugio cuando no había posibilidad de comprar alimentos un poco más sofisticados. Bueno, ahora está dificultoso hasta ese acceso, el de las frutas y verduras. Voy a saludar a Ernesto Guevara, que es el titular del mercado de abasto de Río Cuarto, que está en línea con nuestro programa. Ernesto, buen día, un gusto. ¿Cómo le va? Hola, dice hermano. Buenos días. Un gusto. Saludos para vos y el equipo. Bueno, ¿se puede hacer una estadística? ¿La llevan ustedes? ¿Qué está pasando con los consumos? Recuerdo que habíamos hablado de una caída del 20% del consumo cuando lo entrevistamos después de los primeros tres meses de mi ley. Después de ocho meses, ¿qué pasa con frutas y verduras en el centro comercializador de Río Cuarto? Bueno, mirá, la verdad que es un año bastante particular. Esa estimación que hicimos en aquel momento es probable que siga la tendencia, pero hay que aclarar siempre. Es muy difícil promediar en cualquiera, digo, en la caída de la demanda, los precios. Es muy difícil sacar promedio porque estos productos son muy distintos. En todos los productos filtroartícolas me refiero. Entre ellos, los efectos de la estacionalidad son bien marcados. Este año con muchísimas adversidades también. Hemos tenido, recordar, lluvias con problemas de muchas pérdidas a la salida del verano. Heladas anticipadas con problemas no solamente a nivel local, sino al resto del país. La entrada en producción de las provincias del norte, que son las que empiezan a proveer los productos que para nosotros son de verano, allá empiezan a proveerse a partir de mayo, de junio, el tema de tomate, pimiento. Con heladas que eran totalmente imprevistas y ha cambiado toda la lógica y las estadísticas que uno más o menos puede ir siguiendo de cómo son precios al verano del año. Pero, obviamente, la demanda está cayendo. Hay un proceso, hay un efecto que se suma a todo esto que vengo mencionando, que es que el bolsillo de la gente marca también la tendencia. Se están tratando de sustituir seguramente algunos alimentos. Teníamos en cuenta que en el invierno, de por sí siempre, también hay una baja de ciertos consumos que por una cuestión de hábitos son prioritarios más en el verano. Se consumen en general menos fruta, algunas hortalizas de hoja, la del consumo en crudo también baja su consumo. Pero este año realmente se ve bastante más marcada esa desminución. Ustedes también tienen otro índice, Ernesto, que está relacionado con la cantidad de gente que va a comprar en el mercado. ¿Eso se mantiene constante o ha reducido el número de personas? Bueno, hemos observado algunos cambios en el hábito. Por ejemplo, los comercios por ahí más pequeños, a los que también se les está marcando una baja en el consumo, quizás no están ya viniendo tanto al mercado, porque aparte tienen que justificar el viaje, la carga, y por ahí, para comprar menos productos que lo habitual. Y yo creo que esto quizás sea un error, pero acuden a los servicios de los que son fletes. Entonces, en definitiva, por ahí, creo que es algo que hay que trabajar mejor quizás con el comercio minorista. Por una cuestión de escala, de lo que no piensa comprar menor producto, quizás recurriendo a un flete, se piensa que se ahorra un viaje, quizás el costo del flete lo termina compensando. Pero sí, estamos viendo que se están ocurriendo los servicios de flete y hay menos compradores que lo habitual en el mercado. De todas maneras, también vemos que hay menos consumo en general, independientemente de la cantidad de compradores. Muy bien. ¿Se puede establecer porcentualmente cuántos menos compradores y cuánto cayó el consumo en esta mitad de año? La verdad que es muy complejo y ahí tendríamos que estar entrando en algunos rubros. Por ejemplo, hoy es muy difícil, los productores de Cinturón veníamos charlando, para ellos este año ha sido tan complejo que es muy difícil estimar cuánto menos se está comercializando, cuánto menos bajó la demanda, porque ellos han tenido muchísimas pérdidas este año, han hecho un esfuerzo importante para recuperarse, y sin embargo hay menos producción que lo habitual y sin embargo está sobrando. O sea que la demanda evidentemente es marcada, la baja en la demanda evidentemente es marcada, pero también este efecto naturalmente de la cuestión estacional es difícil estimar un porcentaje. Por ahí algunos se animan a decir que puede ser un 20, puede ser un 25 en los productos de Cinturón, los productos de Cinturón en esta época, ¿no? Quizás hablando de otros productos, por ejemplo en el caso de frutas, si bien uno va viendo también en función de la estacionalidad y los precios, hoy los cítricos se mantienen a un muy buen precio, entonces quizás la demanda ahí no ha bajado, pero sí seguramente está bajando lo que suele ser peras de manzanas, es que de hecho a pesar de que estamos en un año donde el precio de peras y manzanas, por la época en la que estamos, es muy interesante para el consumidor, evidentemente está bajando también la demanda. A mí me preocupan productos que son consumo masivo, como el caso de papa, de cebolla, de hortalizas, que realmente no hay un... O sea, reciente de alguna manera el consumo, a ver, lo acabo de mencionar, está consumiendo menos leche, entonces estamos hablando de que seguramente también se está consumiendo menos papa, menos cebolla, menos zanahoria. Y ahí sí tenemos algunos inconvenientes, porque por ejemplo el caso de la papa este año viene muy complicado, en la zona de producción ha habido tormentas importantes en el norte, que está produciendo toda la papa, ha habido tormentas y piedras no hace mucho en Villadolores, las producciones de la provincia de González están realmente con bajas en los rendimientos, se habla de un 50%. Entonces esto está planteando un escenario que no es muy alentador. La papa va a seguir subiendo, posiblemente un mes, dos meses más, porque no hay volumen. Y cuando uno habla del precio, dice, bueno, el bolsillo del consumidor no da ni siquiera para consumir papa. Sin embargo, tenemos algunas situaciones donde se registran exportaciones de papa, porque Paraguay está consumiendo papa porque cree que el precio es conveniente para, por ejemplo, para Paraguay. Entonces, tenemos poca papa, el precio es alto, y si aparte estamos exportando, hay menos disponible para el mercado interno. Claro. Eso quería preguntarle en parte, creo la respuesta la ha dado Ernesto, porque hay caída del consumo, hay menos producción, la gente no tiene poder adquisitivo, sin embargo, los precios no bajan. ¿Cómo se explica? Sí, sí, en algunos casos sí, los precios bajan. Bueno, salvo esta cuestión de la papa que te estoy diciendo ahora, que tiene esa particularidad, pero por ejemplo, los precios, en algunos casos pueden bajar. Por ejemplo, en el caso del precio del tomate, recordemos que esto tiene bailiones importantes, se han estacionado los precios del tomate, tiene algunos picos de subida, pero ahora volvió a bajar, hay que ver si se recupera la zona del norte, y en precios relativos a los procesos inflacionarios y el resto de los otros procesos, hay muchos productos que están relativamente quietos en su valor, porque evidentemente hay muchos de las bolas de la cadena que están resistiendo, que están poniendo, digamos, parte de su ganancia en pos de no perder la comercialización, porque no me encuentran, muchos son productos perecederos, y en la cadena hay algunos que no pueden sostener los precios a costa, porque tienen con riesgo de perder el producto, ¿no? Estamos dialogando con el presidente del mercado de abasto de la ciudad de Río Cuarto, Ernesto Guevara. Mayra. Sí, Ernesto, muy buenos días. ¿Qué es Mayra? Recuerdo aquella vez que también te hicimos la nota, como recién mencionaba Guillermo, que yo te había consultado por el consumo familiar, o el consumo que se hacía cuando se reunían, por ejemplo, grandes familias que hacían las compras por mayor, y en vez de ir quizás a comprarle a un comercio más cercano, a una verdulería más cercana, se iban directamente al mercado de abasto. ¿Eso sigue sucediendo en mayor, menor cantidad? Sí, sigue sucediendo. Es probable que en mayor cantidad que en otros momentos, quizás se esté incrementando. Lo vemos bastante más marcado los días viernes, que suele ser un día donde por ahí acuden más grupos familiares o así compras familiares, y también por algunas consultas que uno va charlando con algunos operadores, también van detectando que hay más compras de este tipo. Evidentemente, a ver, si bien el mercado no está preparado para una venta directa de consumidores, sí puede hacerlo siempre que estemos hablando de comercio, de ventas en forma mayorista, se compra lo que llamamos normalmente por bulto cerrado, y si las familias son numerosas, se organizan entre familias o grupos, pueden hacerlo perfectamente. Y bueno, sí, evidentemente hay una diferencia en el precio que, bueno, se aprovecha en el mercado de abajo. ¿Y qué sucede hoy con los pequeños por ahí, pequeñas verdulerías, que hay personas que por ahí juntan un monto específico de dinero y van y se ponen una pequeña verdulería frutería? ¿Hoy les conviene eso? Bueno, esto lo que estamos viendo es que el comercio minorista, que no tiene una escala adecuada por ahí para tener diversidad de productos, para tener por ahí algún sistema de conservación que permita tener un poco más de tiempo el producto de la verdulería, si no es el consumo esperado, están más dificultades. Evidentemente, esto que te comentaba, de que se detecta que hay menos asistencia al mercado de los comercios pequeños y que es probable que estén tomando servicios de fleteros, esto, si bien facilita la operatoria de esa variedad chiquitita, porque por ahí no tiene el transporte adecuado o porque compra muy poco volumen, cuando usan servicios de fleteros, obviamente, incorpora otro costo que ya le baja la rentabilidad. Yo creo que es una situación compleja para los pequeños comerciantes que no vayan al rubro. Ernesto, buen día. Recién, bueno, mencionabas esto de los precios. Hace algunos días atrás le ha ido un comunicado de la Unión Froteo Artícolas, justamente, que en el que alertaba a los consumidores no comprar lo que estaba caro. ¿Ustedes están registrando eso? ¿Hay algunos que se aprovechan de los precios de los productos? En realidad, lo que hay que analizar es un poco la cadena. No es que hay algunos que se aprovechan de la situación. Los precios, si uno analiza en general, en general se incrementan desde el inicio de la cadena. A veces, por esto, por cuestiones ambientales, por cuestiones de estacionabilidad, por cuestiones de disponibilidad de esos productos. Y uno, si observa precios desde el origen, ve que los precios se generan altos desde ese punto. Entonces, oiga, esto es una quita que en algún momento, en algunos puntos de la cadena, puede haber alguno que, en forma especulativa, y que puede haber más posibilidad de consumo de algún producto, estén recargando más precios de productos. Pero lo dudo porque es difícil sostener, justamente, por estas bajas en la demanda. No creo que haya un aprovechamiento. La situación es generalizada de que cuesta mucho ya producir, y cuesta mucho sostener un producto con el bajo volumen, sostenerlo en precios bajos. Sube el precio hasta que baja, hasta que la demanda baja, y ahí se empieza a cuchar. Ernesto, para finalizar, ¿están teniendo más demanda de ayuda social en el mercado de abasto? Sé que lo convocaron para la integración del gabinete social de la municipalidad. El intendente está preocupado por la profundización de la crisis. ¿De qué manera se suma el mercado de abasto a este gabinete social constituido por el intendente de Rivas? Bueno, nosotros, como maravilloso, somos uno de los proveedores de la municipalidad, de los productos y cartícolas que se utilizan para el armado de los llamados bolsones de ayuda social. Ahí tratamos de hacer un trabajo, junto con los operadores, en buscar los mejores precios y calidad para proveer esos productos. Eso por un lado. Y después nosotros, sí, en realidad, detectamos que hay una demanda que está creciendo por pedidos particulares, organizaciones, copas de leche, comedores, gente que organiza eventos para juntar fondos para alguna actividad en particular. Y tenemos quizás una demanda bastante importante yo te diría casi diaria, si no es semanal. Por otro lado, también, en el mercado de abasto, el desarrollo de actividades del Banco de Alimentos tiene una sede propia en el mercado y vemos, según lo que estamos charlando con ellos cotidianamente, es que también ellos, de no tener una demanda importante de organizaciones, que están requiriendo, de alguna manera, de los servicios del banco. El banco lo que hace es recolectar, trabajar con los operadores para recolectar algunas donaciones, por ahí algunos excedentes de producción, productos que no están en óptimas condiciones para la comercialización mayorista, pero que sí se pueden, con algún tratamiento destinado al consumo humano, y, bueno, se acondicionan y se distribuyen. Estamos viendo que hay una demanda creciente, en ese sentido, no sabría cómo cuantificarla. El refuerzo municipal, en términos porcentuales, ¿de cuánto ha sido? ¿Cuánto más está distribuyendo la municipalidad en frutas y verduras en los bolsones? Bueno, la verdad que no tendría un número de eso, porque nosotros no armamos los bolsones, nosotros proveemos los productos. En las cantidades, la verdad que no te podría decir un porcentaje, porque la distribución después la hace el municipio, incluso dependiendo de cómo arma esos bolsones y cómo complementa con otros alimentos. No te podría dar información. De todas maneras, yo no recuerdo, no tengo presente que se articule al gabinete social, al mercado de abasto, ¿es la primera vez que ocurre? Como gabinete puede ser, pero nosotros sí hace muchos años que estamos trabajando en la previsión de estos productos al área de desarrollo social para armar los bolsones municipales. Eso ya no recuerdo, pero va a ser más de 10 años. Está bien. Y lo último, una buena pregunta de oyente, porque me recuerda con memoria privilegiada el oyente que en tiempos de crisis, cuando aumenta el desempleo, una salida laboral era poner verdulerías en los barrios. ¿Esto está ocurriendo? ¿Se están dando de alta nuevos puntos de venta? ¿Lo perciben? ¿O la caída del consumo también retrotrae y hay bajas más que altas en las verdulerías? Mirá, yo creo que recordás que a partir de los momentos de pandemia ha habido un crecimiento muy marcado en los comercios minoristas, pero ahí había otros factores que hicieron sobre eso. Yo no creo que hoy haya un crecimiento, por lo contrario, creo que debe haber cada vez menos comercios minoristas, o menos gente que esté interesada en incorporar esto como una actividad comercial, porque realmente es muy complejo hoy la comercialización de precios de hortaliza, las rentabilidades están muy ajustadas y creo que si no se cumple con una condición de escala mínima, es probable que no te den los números. Me refiero a volúmenes, capacidad de compra en el mercado para por ahí quizás negociar mejor precio, capacidad de conservación en la verdulería, algún sistema de refrigeración. Y esas condiciones obviamente quien abre una verdulería de forma circunstancial no las tiene y dudo que sea algo tentador hoy, lamentablemente, porque si fuese así sería una posibilidad y ahora se abra muchas verdulerías, pero me parece que no es la opción. Ernesto, muchas gracias por este contacto, muy amable. No, gracias a ustedes. El presidente del mercado de abasto de Río Cuarto, la realidad del consumo de frutas y verduras. Por cuestiones estacionales, tomate imposible de comer, mil por ciento en todo lo que va del año el tomate. Y eso que acá nosotros pagamos precios todavía un poco, está más cercano al bolsillo. En las grandes capitales, se puede comprar la verdura. Está bien. Yo cuando era estudiante universitario compraba un tomate, un huevo, una mandarina. Claro, ahora se volvió esa escala. Ayer veía, ya vamos a hablar de otro consumo, es un consumo fundamental, pero a mí me gusta tomarlo mucho, sobre todo en invierno, es el té. En algunos mercados, no en Río Cuarto, pero sí en Buenos Aires, la caja que viene con cincuenta, perdón, que viene con cincuenta saquitos, creo que trae, claro, veinticinco, cincuenta y cien, abren las cajas y te venden por saquito. No, no, sí, no, no, ¿cómo la voy a joder, productora? Abren las cajas y te ponen, querés llevar por saquito, y hay gente que compra el té por saquito, más Venezuela, ¿no? Aquellos que estaban preocupados, sí, yo también lo he usado dos o tres veces al saquito, no, no, en la época estudiantes, hacíamos rendir el saquito, le daban un touch, un toque de té, era, y lo sacaba porque te tenías que durar dos o tres té. Claro, efectivamente, sí, sí, es terrible, pero bueno, nos reímos, pero es dramático, ¿no? En algunos centros de venta, en las grandes ciudades, están vendiendo el té, por unidad, bueno, ya nos vamos a referir a otro consumo básico, para ver qué está sucediendo. Cuatro minutos pasaron de las diez de la mañana. Cuatro minutos pasaron de las diez de la mañana.